Si la vida te da limones, haz un bizcocho. Hola amigos de Robins Corona Cooking, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un bizcocho de limón. Y para esto necesitamos 3 limones, 3 huevos, 200 gramos de harina, 100 gramos más 10 cucharadas de azúcar glas, 200 gramos de mantequilla que hemos derretido en la microondas. Así de líquida tiene que estar. Y un sobre de lavadura química para bizcochos. Vale, primero lo que hacemos es añadimos la ralladura de 2 limones junto con los huevos. Después exprimimos el zumo de los limones y también se lo añadimos. Vamos todo aquí. Añadimos la mantequilla fundida y batimos todo. Ahora añadimos la harina, la azúcar glas, los 200 gramos y el sobre de levadura. y seguimos batiendo. Ya tenemos una mezcla homogénea. Paramos y pasamos en un molde enharinado. Asentamos bien la mezcla y vamos al horno. 180 grados, 25 minutos. Ya han pasado 25 minutos y aquí tenemos nuestro bizcocho. Lo sacamos y lo dejamos que se enfríe bien unos 15-20 minutos. Ahora, mientras aquí se nos está enfriando el bizcocho que tiene una pinta, está esponjoso. Wow, está brutal. Mientras se va enfriando vamos a preparar un glaseado. Es muy importante que esté frío cuando le echamos el glaseado. Vale, para el glaseado necesitamos el tercer limón el que nos ha sobrado y las 10 cucharas de azúcar glas. Son 10 cucharas soperas. Exprimimos el zumo. Le echamos aquí un bol. Y añadimos el azúcar. Y lo mezclamos bien. Para que no haya grumos. Tienen que desear todos los grumos. Que quede un glaseado liso y guay. Vale, ahora que tenemos nuestro bizcocho frío le vamos a echar por encima el glaseado. Y lo vamos a meter en la nevera para que se vaya sentando. ¡Gracias!